Lo que tiene que ver con mecánica de precisión, si no me equivoco, electromecánica, son parte de los servicios, pero también otros diseños que están formulados, tenemos gestión de la calidad, administración de puntos de venta, hay una oferta amplia en esto que podemos implementar, entonces les invito también a que si su empresa pertenece al sector que pertenezca, podemos buscar cuál es el link, el vínculo que pueda haber entre la oferta que tiene el INAH para poder implementarlo. Estos son por el momento los técnicos en mecánica de precisión o electromecánica que se preparan por medio de la modalidad de formación dual, que por medio de convenios tienen opciones en empresas en la zona sur del país. En octubre de 2023, esta región se sumó a este proceso del Instituto Nacional de Aprendizaje, con la firma de convenios con dos empresas, de ahí que siguen realizando reuniones y giras con empresarios, cámaras de comercio y turismo, con el fin de que conozcan de lleno sobre este tema. Ahora, precisamente a partir del año pasado, en octubre, la región sur se sumó de lleno con la incorporación de Copia Agropal y Palmatica, con la firma de los primeros dos convenios y precisamente esta semana iniciamos gira con la Cámara de Turismo de Golfo Dulce, porque estamos buscando incorporar también a los empresarios por allá. Estuvimos en Copia Agropal también, conversando con otros aliados estratégicos, después estuvimos en Jiménez, también hablando con algunos hoteles, empresarios que están por allá y después también estuvimos con una cadena de supermercados y también estuvimos con la Cámara de Turismo de OSA, con un grupo maravilloso de empresarios y empresarias con quienes también estuvimos conversando sobre el detalle de la implementación de formación dual y la intención que tenemos de reforzar el desarrollo socioeconómico aquí en la región mediante esta modalidad que, como decimos en el INE, es una relación ganar-ganar. ¿En qué consiste esta modalidad educativa? La modalidad es una modalidad de formación en la que la persona estudiante se forma en dos ámbitos de aprendizaje, tanto en la empresa como en el centro educativo. En este caso lo que buscamos es buscar la implementación de un convenio, tanto con la empresa como con la persona estudiante, para que pueda desarrollar en esos dos ámbitos de aprendizaje su formación. Entonces, aquí es aprender haciendo en su máxima expresión. Entonces, buscamos que la persona estudiante pueda acceder a esa formación, tenga todo el proceso tanto teórico como práctico, que la empresa se favorezca de la transferencia de esos conocimientos, de la experiencia de la teoría de la práctica y demás, y que podamos tener un profesional técnico que sale con un título que le permite de una vez incorporarse en el mercado de trabajo. Con este tipo de formaciones los estudiantes van tomando experiencia. Ese es uno de los puntos medulares, ¿verdad? Probablemente cuando salimos de la universidad, salimos con el título debajo del... ¿verdad? Salimos con el título y todo el conocimiento, pero necesitamos esa experiencia y la modalidad dual permite que precisamente los estudiantes salgan con esa experiencia y en muchos casos se quedan en las mismas empresas. Entonces, esto ha mostrado un nivel de eficacia importante en todo el país, con diferentes empresas que ya se han sumado a esto, y queremos definitivamente que la región sur se vea favorecida con esto y con todos los detalles. Si gustan más información, más detalles, si su empresa quiere sumarse, si es un centro educativo y quiere conocer más de esta modalidad, no duden por favor en ingresar a la página. Pueden buscar en la página de Lina, formación dual, pueden llamar también al centro de contacto, pueden también contactar a la gestión regional. Con mucho gusto les podemos orientar en todos los detalles e implicaciones que tiene esto, que definitivamente van a darse cuenta que es parte de las oportunidades que está para el sector empresarial. Esta modalidad es una estrategia educativa que favorece el proceso de aprender haciendo. Se realiza en artenancia en dos ambientes de aprendizaje, un centro educativo y una empresa, compartiendo beneficios, tiempo y responsabilidades. Gracias. Gracias.